Cuando son las 5 y 8 minutos de la tarde en el DF, continuamos. Posterior a lo que fue la rueda de prensa de José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, sobre el informe especial había anunciado Vivanco hace una semana, precisamente en este programa, que estaba este informe en preparación. Este informe fue titulado Castigados por protestar. Veíamos en la primera parte del programa lo que fue la rueda de prensa. Julio Marenco, nuestro corresponsal, pudo conversar con Vivanco, posterior a lo que fue la rueda de prensa. Julio, muy buena tarde. Hola, buenas tardes. Efectivamente, Human Rights Watch ha presentado hoy este informe en el que recoge los casos de por lo menos 45 manifestantes que han sido torturados a manos de cuerpos de seguridad y también de pandillas conocidas como los colectivos que operan al margen de la ley, pero que han sido incluso apoyados en la palestra pública por altos oficiales del gobierno venezolano. En ese sentido, el director para las Américas de Human Rights Watch considera que es necesario que la comunidad internacional se entere de lo que está sucediendo en ese país. Estos casos afectan a 150 víctimas de brutalidad policial, de abusos gravísimos durante procesos de detención. La gran mayoría de ellas son manifestantes pacíficos. Otros transeúntes que se encontraban casualmente en sitios donde se estaban desarrollando manifestaciones pacíficas y que fueron arbitrariamente detenidos ya sea por agentes del Estado, de la Guardia Nacional Bolivariana o de otras policías de la Guardia del Pueblo o por civiles armados que forman parte de pandillas que actúan con la quiesencia, con tolerancia y colaboran con las fuerzas de seguridad. En esas circunstancias se registraron también torturas. A lo menos 10 casos de torturas pudimos nosotros verificar directamente en contacto con víctimas, con abogados, con incluso médicos que atendieron a estas personas. Este informe también señala que es prácticamente imposible que las altas esferas del poder en Venezuela ignoren lo que está sucediendo en ese país, específicamente ya que estos casos han sido probados no solo por Human Rights Watch, sino también por otros organismos de verificación. El gobierno de Venezuela debe cambiar su conducta y para eso creemos que hay que empezar por evitar estos epítetos y descalificaciones, estigmatización constante por parte del gobierno al más alto nivel respecto de la oposición o de la sociedad civil, tratándolos como conspiradores, como golpistas, como fascistas, lo cual es un lenguaje que incita o puede incitar a la violencia y puede hacer creer a las fuerzas de seguridad y a civiles armados que actúan con la complacencia, el beneplácito y la protección del gobierno al más alto nivel. Todo eso puede cambiar si la comunidad internacional y en particular UNASUR, que está hoy día actuando en Venezuela, exige para empezar la liberación de aquellos detenidos que se encuentran arbitrariamente en las prisiones de Venezuela. Human Rights Watch también considera que para que pueda avanzar el proceso de diálogo que se ha iniciado en Venezuela es necesario que también todos estos casos sean puestos ante la justicia. Que la comunidad internacional y en particular UNASUR, que interactúa con el gobierno de Venezuela y con la oposición pongan estos casos y otros sobre la mesa. Esta situación no puede seguir. El gobierno de Venezuela debe cambiar su conducta. Y para eso creemos que hay que empezar por evitar estos epítetos y descalificaciones, estigmatización constante por parte del gobierno al más alto nivel respecto de la oposición o de la sociedad civil, tratándolos como conspiradores, como golpistas, como fascistas, lo cual es un lenguaje que incita o puede incitar a la violencia y puede hacer creer a las fuerzas de seguridad y a civiles armados que actúan con la complacencia, el beneplácito y la protección del gobierno al más alto nivel. Dos investigadores de Human Rights Watch viajaron hasta Venezuela para documentar los casos presentados en este informe. Pese a que el gobierno del presidente Nicolás Maduro les había advertido directamente que serían detenidos y expulsados de ese país, si así lo hacían. Esa es por el momento la información desde Washington. Yo vuelvo con ustedes a nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a Julio Marenco. El tema de los derechos humanos pareciera complicarse. Más allá de que el gobierno venezolano alegue que es una especie de montaje o una línea de acción de la oposición. Las detenciones de menores de edad durante las protestas en Venezuela, desde el 12 de febrero, han ido en aumento. No se ajustan a lo establecido en la ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes. Muchachos entre 14 y 17 años permanecen detenidos, por ejemplo en Caracas, por haber participado en protestas. El fin de semana, José Vicente Aro, abogado, constitucionalista, publicó en su cuenta de Twitter algo que me llamaba la atención. Decía, este fin de semana estuve con los adolescentes detenidos. Viernes, sábado y domingo. Y les pido que recen por ellos. Está con nosotros el doctor José Vicente Aro. Profesor, abogado, como decía, especialista en derecho constitucional. Doctor Aro, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la tarde. ¿Cuál es la situación de estos adolescentes? Es decir, ¿qué pasa con ellos? Realmente me impactó mucho cuando leí su pedido de que rezaran por ellos. ¿Qué está pasando con estos muchachos? ¿Cuántos son? ¿En qué condiciones se encuentran? Buena tarde. Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de darnos para informar sobre esta lamentable situación. Y saludos a la audiencia en toda América que está viendo este programa y que nos está escuchando y que está pendiente de lo que está sucediendo en Venezuela. Concretamente, en el caso de los menores de edad, a los que yo me refiero, son ocho menores de edad que se encuentran en un sector de la ciudad, que es el barrio Petare, el sector nazareno. Y ellos se encuentran recluidos en unas condiciones que son, vamos a decir, no son condiciones apropiadas para menores de edad, en unas condiciones bastante delicadas, deprimentes, en mi opinión, inhumanas, para menores de edad que tienen entre 14 y 17 años, como tú lo acabas de señalar de manera precisa. Y lo que me preocupa mucho, lo que vi viernes, sábado y domingo, es que ya ellos están sufriendo los efectos de una detención donde, además de ser injusta, además de ser arbitraria, además de ser inconstitucional, está produciendo efectos en la salud de ellos. Hay al menos dos o tres de ellos que ya están enfermos, que tienen fiebre, que tienen efectos sobre su salud. Concretamente, necesitan y necesitaron este fin de semana atención médica, que a través de una de las madres se les pudo hacer llegar constantemente. Estamos tratando de hacerle llegar comida constantemente, estamos tratando de hacerle llegar libros, etc. Pero lo cierto es que ellos están en una situación muy, 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 muy delicada, en el sentido de que están detenidos injustamente, están detenidos arbitrariamente, y el tribunal, que está encargado de tramitar todo el proceso para la libertad de ofianza, no le ha dado prioridad al asunto. Ellos tuvieron su audiencia, fueron detenidos el día sábado de la semana antepasada, y desde entonces hasta ahora ha transcurrido ya más de una semana sin que el proceso se haya agilizado, teniendo en cuenta todo lo que ha establecido en las leyes venezolanas. Y hay otro caso que es el caso más grave, que es el caso que más lamento, que es el caso de un menor detenido en una cárcel en Catia, en Gato Negro, por la Policía Nacional Bolivariana, que es el caso de Andrew Angulo. Y es un caso que me duele mucho porque yo estuve hablando con la mamá de Andrew esta mañana, y me estaba diciendo que las condiciones son tan deplorables que él prácticamente está en una especie de sitio donde hay excrementos, donde hay desechos, y está mezclado con los presos comunes. Y es un niño que tiene 13 años, 13 años de edad. Y hasta el momento el tribunal no ha dado trámite a todo lo que debe hacer para poder garantizar la aprobación de las fianzas y poder darle la libertad a este niño de 13 años. Hemos pedido que sea trasladado del centro de reclusión, que sea cambiado del centro de reclusión. Hemos pedido que no sea mezclado con los presos comunes. Y además él está siendo objeto de agresiones muy fuertes por parte de los policías. Agresiones verbales, me refiero. Tratos, vamos a decir, crueles, en el sentido de que son agresiones de carácter verbal, psicológico, donde de alguna manera están haciendo impacto muy fuerte en la psiquis de este niño, de este joven. Y esto es gravísimo porque tenemos, y yo, a mí me consta personalmente, directamente, y asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo, tenemos nueve menores detenidos que yo directamente he visto y directamente visito y constantemente estoy llevándoles comida y ayudándoles además de la asistencia legal que puedo proveerles. Y, mientras tanto, la Fiscal General de la República, la semana pasada, dijo que en Venezuela no había ningún menor de edad detenido por la protesta. ¿Cómo compaginar esta realidad? Es decir, usted señala que la fiscal ha dicho que no hay menores de edad detenidos en Venezuela. Bueno, primero, las fotografías y los videos las hemos visto cuando fueron detenidos. Niños de 12 o 13 años se le ven las caras. Usted lo ha señalado. ¿Cómo es que la fiscal no sabe que hay menores detenidos? ¿No se le ha hecho, no se le ha informado sobre esta detención? ¿No vio las fotografías que circularon a través de redes sociales y que también le dieron la vuelta al mundo en relación a estos menores? Pareciera que, es decir, se enteró Human Rights Watch que levantó un informe que presentó hoy detenidos por protestar, pero la fiscal señala que no hay menores de edad detenidos. ¿Cómo compaginar eso? Por ejemplo, lo que decía el ministro Rodríguez Torres, y yo quiero traer, para compartir con usted, doctor Aro, y con nuestra teleaudiencia, lo que decía el ministro Rodríguez Torres el pasado viernes en relación a los derechos humanos, en esa rueda de prensa que ofrecía. Él decía esto. Definen dos líneas de acción inicialmente, que son atacar a Venezuela por el tema de los derechos humanos, acopiar información que ellos obtienen a través de lo que llamamos nosotros, en algunos casos sus procónsules, ejemplos de ellos tenemos a Ledesma, Leopoldo López, María Corina Machado, Diego Arria, y muchos actores políticos más. Ellos empiezan a acopiar información donde manipulando esa información hacen ver al mundo, o tratan de hacer ver al mundo, de que en Venezuela se violan permanente y constantemente los derechos humanos. ¿No es violación a los derechos humanos que un niño de 12 años o 13 años esté en una cárcel con presos comunes, en condiciones infrahumanas, sin alimentos, con excremento a su alrededor? ¿Es apropiado, según las leyes de Venezuela que amparan a los menores, tener a un niño de 12 o 13 años en estas condiciones, doctor Aro? ¿Es absolutamente una violación de los derechos humanos? Y eso es lo que más nos preocupa. La Fiscal General de la República, el Ministro Rodríguez Torres, saben y conocen directamente esta situación. Yo he estado presente en estas audiencias donde los menores fueron acusados, donde los menores fueron objeto de, vamos a decir, la criminalización de su protesta pacífica por el hecho de estar manifestando en contra del gobierno o por lo que son sus ideales, o por lo que son sus pensamientos, sus ideas. Y entonces he estado presente en momentos donde los cuales llega una fiscal del Ministerio Público y dice, solicito copiar el expediente porque me lo está pidiendo la Fiscal General de la República. La Fiscal General de la República está detrás de todo esto. Ella sabe cuáles son los casos. Ella dio unas estadísticas. Ella sabe exactamente que estos menores están. Pero ella sabe que no puede reconocerlo en la comunidad internacional porque dejaría mal parado a Venezuela. Porque ella no quiere reconocer ante la comunidad internacional que eso está sucediendo en Venezuela. Por otro lado, el ministro Rodríguez Torres, cuando se refiere al tema de los derechos humanos, él abre esta línea como línea de ataque hacia Venezuela porque él sabe y está consciente que lo que ha hecho la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el SEBIN, durante todo este tiempo, y especialmente a partir del 12 de febrero, donde se dieron los lamentables acontecimientos que ya todos conocemos, a partir de allí prácticamente estamos viviendo en un estado de suspensión de garantías o una especie de estado de excepción donde cualquier persona es detenida arbitrariamente, sin orden judicial, incluso se hacen allanamientos sin órdenes judiciales y cuando se hacen los allanamientos con una orden judicial se desconoce el motivo y la razón por la cual se hacen estos allanamientos. Estamos en un estado en este momento de arbitrariedad y creo que Venezuela nunca había pasado en los últimos 55 años, no me refiero a los últimos 15 años, me refiero a los últimos 55 años, no había pasado nunca por una situación de violación de derechos humanos tan flagrante como la que sucede actualmente en Venezuela y los voceros del gobierno, como el ministro Rodríguez Torres, lo que están tratando es ocultar esa situación y hacer pensar que lo que hay en Venezuela es simplemente un debate político y una posición política hacia el gobierno por una diferencia de visiones del país. ¿Qué puede hacerse por estos menores? Abogado Aro, también leía en su cuenta de Twitter que usted daba una dirección y decía si quieren mandar algún libro usado para estos menores. ¿Qué pueden hacer los venezolanos que preguntan en las redes sociales? ¿Qué se puede hacer por ellos? Sí, yo he pensado mucho en ellos porque lo que es particularmente los familiares y mi persona, especialmente yo estoy visitándolos todos los días y de hecho al yo colgar esta llamada, esta comunicación con ustedes, yo me voy a dirigir a este sector de petares precisamente para ver y velar por su integridad física porque yo tengo que estar pendiente de ellos todos los días. Pero los venezolanos, ¿qué pueden hacer? Primero, alzar su voz, denunciar lo que está pasando y segundo, por estos menores en concreto, yo he tratado, ellos están en este momento, precisamente por la edad que tienen, por la juventud, ellos están pasando por un momento emocional muy crítico y entonces yo he tratado cuando hablo con ellos de que ellos se focalicen en que en algún momento van a ver la luz y van a ver la libertad y siempre he pensado y eso me ha servido en algunos casos que un libro es el mejor acompañante para una persona que está en prisión porque el libro lo ayuda a alejar de la mente todo el miedo, todo el pánico y todos los monstruos que se crean sobre todo a esa edad cuando se está en prisión y cuando tienes a oficiales del Estado como pasa con la Policía Nacional Bolivariana en el caso de Andrew Angulo diciéndole que se va a quedar allí prácticamente toda la vida. Entonces, por eso fue la idea de un libro usado y agradezco muchísimo a las personas que lo han hecho porque esos libros se los hemos hecho llegar y esos libros, cuentos, historias, novelas, narrativa, poesía, eso ayuda, los ayuda a focalizar su mente en otra cosa y mientras yo trato de hacer mi trabajo o tratamos de hacer el trabajo como abogados frente al Poder Judicial para obtener la pronto liberación de ellos a través de la aprobación lo más inmediata posible de los documentos de fianza correspondientes y que estén en libertad. Quiero darle las gracias al abogado constitucionalista José Vicente Aro por estar con nosotros en la tarde. En la cuenta de Twitter del doctor Aro que es arroba José Vicente Aro con H todo corrido está la dirección que él ponía para las personas en Venezuela que quieran donar un libro o llevar algo para estos jóvenes que ojalá sean liberados prontamente. Estamos en contacto con usted doctor Aro. Buenas tardes, muchas gracias. No, gracias a usted por estar con nosotros. Por otra parte la ONG Fundesis reveló la existencia de agentes encubiertos que responderían al gobierno de Nicolás Maduro. Según la denuncia son personas que se meten en la vida de aquellos opositores que de alguna manera protestan, están en la calle, apoyan a quienes protestan, ganan su confianza, recaban información para que luego estas personas puedan ser incriminadas y se les denomina patriotas cooperantes. Desde nuestros estudios en Caracas quiero saludar a Eleni Rodríguez, ella es directora de la Fundación por los Derechos y Equidad Ciudadana Fundesi. Bienvenida a la tarde señora Rodríguez. ¿Cómo han llegado, es decir, a esta certeza de la existencia de quienes han sido denominados patriotas cooperantes? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sí, efectivamente, a raíz de los allanamientos que están ocurriendo aquí en Venezuela, pudimos detectar cuando tenemos la oportunidad de revisar el expediente y cuando digo el expediente son, imagínate, el primer allanamiento que hubo de Chacca, que hubo nueve allanamientos en la madrugada del martes 23, donde allí pudimos leer en muy poco tiempo, digo poco tiempo porque son 90 folios de tres piezas voluminosas donde se están incriminando a venezolanos que cuando te diga quiénes son esos venezolanos al cual el gobierno de Nicolás Maduro le teme porque son los que van a tumbar el gobierno, estas personas fueron infiltradas por unos agentes que en el caso del allanamiento del 26, del 23 que te estoy hablando, se hicieron llamar como agente 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Resulta ser de que el dicho de unas personas que no están identificadas como para que... porque es importante que se sepa que la ley orgánica contra la delincuencia organizada hay una figura que es el agente encubierto, pero eso, el agente encubierto son para casos cuando la investigación fiscal se hace un poco difícil y este solicita ante un tribunal para que un funcionario se presente de manera encubierta con otra identidad para salvaguardar su verdadera identidad, pero todo esto tiene que ser legalmente como lo establece la ley contra la delincuencia organizada y estamos hablando de que cuando... eso es cuando existen asociaciones, ejemplo de ellos, narcotraficantes. Resulta de que lo que nos hemos encontrado a raíz de estos allanamientos y el que estamos conociendo también del de Macaracuay, de un matrimonio sexagenario, cuando revisamos el expediente vemos que hay un agente, este agente patriota, es el que le informa al fiscal y su dicho es el válido para el fiscal y el juez de la causa para privar de libertad a personas que no solo por su edad sino por su condición social, porque cuando estamos hablando de la asociación para delinquir estamos hablando de personas que tienen cantidades de dinero y que tienen elementos que pueden servir para lo que es la investigación fiscal como objetos incriminatorios. Y resulta ser de que estamos hablando de un señor de 67 años que hace muchísimos años fue piloto privado y en estos momentos ese señor está desempleado, está enfermo y hasta tiene una prótesis en una pierna. Esa es la persona que piensa tumbar el gobierno como el de los nueve que te hablé primeramente, que están privados de libertad, dos auxiliares de una lavandería, un conserje, un sanquero, una técnico dental que está desempleada y su sueño era escribir un libro y a ellas la asocian porque se presentó en los campamentos de los estudiantes para tener testimonios de ellos para ella hacer un libro llamado libertario. Entonces resulta que estas son las personas que piensan tumbar el gobierno y ese show que está montando el ministro de Interior, Justicia y Paz resulta ser de que la forma como él está actuando cuando estamos en el momento de una investigación fiscal para que el fiscal en el laxo de los 45 días presente sus actos conclusivos, a todas luces, el mensaje que está enviando este ministro, además de que está emitiendo opiniones a priori, el mensaje subliminal que le está enviando al ministerio público y a los jueces es que esas personas tienen que seguir privadas de libertad y que tienen que pagar delitos que no cometieron porque no quieren entender que en Venezuela las cosas no están bien. En Venezuela la inseguridad el año 2013 cerró con más de 26 mil muertos y muchos de ellos estudiantes jóvenes de Venezuela y resulta que eso fue lo que motivó el 12 de febrero a nuestros estudiantes acompañados con la sociedad civil y con las organizaciones políticas y sus profesores universitarios porque yo como profesora universitaria fue una de las que salió a esa marcha tan bonita el Día de la Juventud y mira todo como ha desencadenado que no solo con muertes de estudiantes inocentes que por salir a defender la patria y a exigir una mejor Venezuela perdieron su vida pero entonces ahora quieren incriminar porque es importante que se sepa que aquí cuando son dispersas las protestas pacíficas entran infiltrados que la hacen violenta para incriminar a nuestra juventud y entonces en ese momento es cuando entra la Policía Nacional o la Guardia Nacional y detiene a las personas arbitrariamente aquí hemos tenido casos de una señora, una conserja en Chacao que la atendimos, asumimos la defensa y esa señora bajó una emergencia a las 10 de la noche porque su hijo es asmático y que hizo el funcionario de la Guardia Nacional además de que la trató horriblemente con palabras soes le rompió el récipe que llevaba en la mano la tuvo detenida 48 horas y ahora esa señora tiene que cada 30 días tiene que hacer una cola en el Palacio de Justicia para hacer su acto de presentación como que si ella fuera una delincuente entonces aquí las cosas que están sucediendo en Venezuela es que nuestros estudiantes y nuestros ciudadanos están hoy en día privados de libertad en cárceles de alta peligrosidad y las personas que han cometido delitos como el caso de la joven Adriana Urquiola que tiene una sentencia de 26 años por un prontuario criminalístico espantoso ese señor fue beneficiado por Iris Valera en sus callapas judiciales entonces esas son las incongruencias por la cual nosotros como abogados de la República y activistas de derechos humanos no podemos seguir permitiendo que el gobierno esté actuando contra los ciudadanos mintiéndole cada día más el pueblo de Venezuela ahora el atropello va dirigido no solo ahora a los estudiantes y a los ciudadanos sino también a los abogados que llevamos las defensas de nuestros estudiantes y nuestros ciudadanos cuando usted refiere que ahora también se va contra los abogados ¿de qué estamos hablando abogado Rodríguez? estamos hablando que en el allanamiento que se produjo el día la madrugada del 23 en Chacao el colega Marcelo Crobato se presenta en la madrugada de ese día porque lo llama el dueño de la lavandería para decirle que su casa está siendo allanada Marcelo se presenta como todo como todo un profesional porque en un acto como ese ese señor tenía derecho a tener su abogado de confianza y Marcelo viendo de que el señor la orden decía que era para su casa el 6 CPC sin orden de allanamiento para la lavandería igualito allanaron la lavandería y por supuesto no encontraron ningunos elementos incriminatorios porque lo que le encontraron al señor de la lavandería es que él coleccionaba todas las bombas lacrimógenas que la guardia nacional y la policía nacional este lanza todas las noches en el municipio Chacao el señor las colecciona eso no son elementos incriminatorios porque ya eso esos son artefactos que ya fueron utilizados y resulta ser que hoy en día nuestro colega Marcelo Crobato hoy se encuentra privado de libertad y lo enviaron para una para la cárcel de Yare y nos preocupa de que su vida corre peligro ¿sabes por qué? porque Marcelo Crobato en el año 99 fue director de esa cárcel entonces tú me dirás si nuestro colega no corre riesgo y peligro por no haber cometido delito alguno lo han enviado a una cárcel como Yare y resulta ser de que ese es el derecho que estoy hablando de que el derecho al ejercicio de la profesión ya está siendo atacada por el gobierno nacional Abogado Rodríguez ¿hay una cacería de brujas en Venezuela? es decir ¿alguna vez se escuchaba entre tantas hipótesis que se han manejado a lo largo de todos estos días que el gobierno venezolano necesitaba detenidos necesitaba presos necesitaba poder inculpar a jóvenes a venezolanos para hacer creíble el discurso de la conspiración? le pregunto ¿a usted esa hipótesis le resulta creíble? mira no nos olvidemos que cuando el difunto Hugo Chávez tuvo durante tres o cuatro años al gobierno de que me quieren matar me van a matar me van a matar y ya lo van a matar y resulta que lo mataron fue en Cuba una enfermedad en el cual no sé realmente si fue bien atendido o no pero resulta de que ahora Nicolás Maduro mantiene el mismo discurso y que es la cacería de brujas si yo creo que se está dando hoy en día a través de estos agentes que ni siquiera son agentes encubiertos ojo porque los agentes encubiertos tienen que ser solicitados por un fiscal del ministerio público y ser que tenga la autorización de un tribunal estamos hablando de unas personas de unos venezolanos a las cuales a mi me da mucha tristeza porque yo no sé si estos venezolanos están hablando voluntariamente o estas personas están siendo obligadas a acusar al vecino o a las personas que estén en estas manifestaciones pacíficas que el mismo gobierno con sus colectivos armados y violentos las están haciendo que son manifestaciones violentas por supuesto te voy a decir por qué si se está dando esa figura hoy en día que la presidenta del colegio de abogados del distrito capital para la cual yo soy miembro del colegio de abogados de caracas porque soy la secretaria del tribunal disciplinario del colegio de abogados ya tenemos muchas denuncias inclusive de nuestros representados de que en las cárceles se están presentando los defensores públicos de presos para decirle a nuestros representados que revoquen a sus abogados sobre todo los de las ONG activistas de derechos humanos y que ellos le garantizan la libertad pero esa libertad como se la garantiza no solo revocándonos a nosotros sino que admitan los hechos que significa cuando un venezolano un estudiante un ciudadano admite los hechos muy sencillo se va a dar un gran banquete Nicolás Maduro que es lo que anda buscando y espero que no lo va a lograr que estos venezolanos admitiendo los hechos en su cadena nacional va a decir se dieron cuenta que si había una conspiración querían tumbar el gobierno querían asesinarme porque el ciudadano fulano de tal admitió los hechos de que si lo estaba haciendo y esa es la manera que le están diciendo a estas personas que están privadas de libertad para poder obtener una libertad quiero darle las gracias a Lenny Rodríguez ella es directora de la Fundación por los Derechos y Equidad Ciudadana Fundesi abogado Rodríguez gracias por estar con nosotros esto que usted acaba de denunciar al final es absolutamente grave me imagino que va a tener trascendencia es una advertencia que defesores públicos pidan que revoquen a los abogados de las ONG como ustedes o el foro penal que han estado allí y son quienes han defendido a los venezolanos que han sido detenidos por manifestar y cambiar esa revocatoria por la libertad al precio que usted ha señalado para que el gobierno pueda decir que si había conspiración en fin un millón de gracias por acompañarnos muchas y gracias por esta oportunidad que nos brindan para que a nivel mundial se sepa que en Venezuela si se violan derechos humanos sistemáticamente muchísimas gracias a usted por estar con nosotros